¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Así finaliza un periodo de alcista en Bitcoin de más de 8 meses. Dejamos atrás una onda de un 100% que realmente nos ha regalado momentos épicos que hemos podido vivir en este canal. Y fijaos que todo empezó por esa salida de mínimos con el DPEC de USDC, la prohibición de la SEC a Paxos Trust Company para emitir una mayor cantidad de BUSD. Básicamente, un pánico en las stablecoins que acabó generando una fuga hacia Bitcoin y en un momento en el que el activo estaba muy castigado, rápidamente rompió al alza y creó un máximo relativo en la cuota de los 25.000 dólares, donde nos esperaría una crisis bancaria en Estados Unidos. Así es, varias bancarrotas de bancos regionales en Estados Unidos, entre ellas Silvergate, un banco relacionado con el sector cripto y ese punto de máximo dolor fue lo que generó el mínimo relativo en los 20.000 dólares. Para venir un flechazo al alza brutal de un más 55% en tan solo dos semanas y generar un nuevo máximo en la cuota de los 31.000 dólares. A partir de ahí nos esperaba un mercado más bien lateral de varias semanas, en donde ya el mínimo relativo no vino de la mano de un FUT, como si fue mínimos anuales y los 20.000 dólares, sino vino de la mano de un FOMO de los ETFs de Bitcoin al contado. Recordaréis, lo hemos comentado en varias ocasiones en este canal. Bueno, pues acabamos rompiendo al alza hasta un nuevo máximo anual en los 31.500 y Bitcoin generó ese rango. Parte baja, 29.500. Parte alta, 31.500. Trampa para todos. Juicio, Ripple contra la SEC. Una muy buena trampa que nos generó ese máximo anual y lo comentamos todo esto en este canal. La ruptura de ese rango a la baja, también estábamos hablando que es altamente probable que nos estuviera adelantando correcciones en los índices tradicionales y así ha sido. Bitcoin ha vuelto a actuar como un indicador adelantado de lo que puede suceder en el sector tradicional. Y finalmente, pues la ruptura del precio realizado del operador de corto plazo estas últimas horas junto a la directriz alcista que conecta los mínimos crecientes, da por concluida una etapa alcista que, como hemos comentado, hemos vivido momentos épicos en este canal. Y ahora entramos en una nueva dinámica. No es que vayamos a ir directamente a los 5.000 dólares, ni siquiera a los 20.000 dólares de una. Sí que creo que el nivel del 20.000 es el punto objetivo de este movimiento correctivo. Veremos cómo se encuentra la macro para cuando llegue ese momento. Si finalmente acaba llegando, yo creo que acabará siendo de cara al último trimestre probablemente de este año. Y ahora nos espera, visto lo que ha pasado en las últimas horas, probablemente algún tipo de rebote y un mercado más bien lateral bajista de varias semanas, salvo que la situación en términos macro empeore, que ahí, pues el escenario es un lienzo totalmente en blanco. Bueno, esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero desde luego que todo esto lo hemos ido hilando en este canal. Todos los que sois fieles seguidores del canal recordaréis que una de las primeras señales de capitulación nos la dio el operador de corto plazo con las ventas de sus bitcoins más antiguos. Esto lo comentamos, de hecho ese vídeo funcionó muy muy bien, gustó mucho. Y esa fue la primera señal de capitulación. Luego tuvimos ese aumento del apalancamiento con el juicio de Ripple contra la SEC, en donde yo dije, bueno, yo tendría cuidado como mínimo por cómo hemos llegado a estos puntos. Máximo anual a todo lo pasado. Que por cierto, esa zona de máximos anuales ya hacía varios meses incluso que lo veníamos comentando, desde el recuento de ondas desde principios del mes de febrero. Luego tuvimos la capitulación de los mineros, que hay gente que no acaba de entender que dentro del ecosistema de Bitcoin hay varios actores y no tienen por qué capitular todos ellos. Recordaréis que el High Reborn nos indicó el inicio de un periodo de entrada en volatilidad, con movimientos de más o menos el 40%. Ahora estamos viendo cómo esa señal tiene sentido. Bueno, también el alto nivel de apalancamiento en el mercado con la tasa de financiación positiva nos indicaba que gran parte de ese aumento en el apalancamiento podía venir del lado largo. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona esto? Con caídas abruptas para limpiar el nivel de apalancamiento. Y también el precio realizado del operador de corto plazo. Recordad que estaba sufriendo un reajuste importante, llevándolo a un punto de mucho estrés, que comentaba que es probable. Por lo tanto, todo esto lo habéis visto vosotros. O sea, todo esto lo he compartido con vosotros. Han sido datos en cadena. Y estaba comentando que eso probablemente podría llevar a un punto de mucho estrés al operador de corto plazo que le precipite a realizar ventas en pánico por cualquier motivo. Lo que hemos estado viendo las últimas horas. Por otro lado, también veíamos en el último análisis en cadena como el NVT price ajustado por entidad nos marcaba que Bitcoin estaba en un periodo de sobrevaloración por encima de su valor real. Y esto tiene en cuenta los dólares que se mueven en la cadena de bloques dividido por la capitalización de mercado. Por lo tanto, es un fundamental muy importante y nos indicaba que el precio justo de Bitcoin estaba en los 22.000 dólares. Y para finalizar el último análisis en cadena, analizábamos el SLRV Ribbons que nos marcaba que el momentum alcista justamente acababa de finalizar. Mucho hate ha caído en este canal, amigos, por decir la realidad. Por comentar todo lo que estaba pasando en la cadena de bloques de Bitcoin. Y ahora encajan muchas cosas, ¿no? Espero que esto también haya servido a todas las personas que realmente no confiaban en los datos en cadena para que le den una vuelta y lo empiecen a trabajar. Este tipo de análisis pertenece a una nueva tecnología. Y creo que es importante que cada uno lo empiece a incluir como parte fundamental de las decisiones que tome de inversión, sobre todo cuando hablamos de activos, evidentemente, que corren por la blockchain. Bueno, ahora podemos buscar noticias como Evergrande, Elon Musk, SpaceX, que si China, que si esto, que si lo otro. Pero la realidad es que simplemente hemos seguido las pistas que nos estaba dando la cadena de bloques con esa pauta de agotamiento en la zona de máximos. Y ahora realmente se está llevando a cabo todo lo que parecía que era más probable. Pero realmente podría haber pasado cualquier otra cosa. Sí, son los mercados, amigos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo este proceso. Ahora no acaba nada, simplemente es bonito. Yo soy muy ordenado, ¿no? Cuando veo que algo finaliza para una nueva etapa, me gusta ponerle el punto y final. Y con este punto y final finaliza un periodo alcista. Y ahora entramos en una nueva dinámica, que, bueno, es como una serie de Netflix. Empezamos una nueva serie, podríamos decir, ¿no? Espero haberos podido ayudar, amigos, que los datos en cadena os hayan podido ayudar. Y si es así, pues me gustaría que vosotros hicierais lo propio conmigo. Al final yo intento dar lo mejor de mí. Tengo vídeos buenos, vídeos no tan buenos, incluso algún vídeo malo, pero siempre estoy aquí intentando dar lo mejor de mí. Y me gustaría que tú, que nunca le das like a los vídeos, fueras parte activa del crecimiento de esta comunidad, dándole like a los vídeos. Si luego además quieres comentar o compartir el vídeo con tus familiares o amigos, a mí me vas a ayudar un montón. Y eso, ver eso, es lo que a mí me lleva a intentar mejorar cada día para traer una información de mayor calidad para todos vosotros. Yo me fijo en cada uno de los likes, amigos. Así que, por favor, ayudadme y además de manera habitual. Familia, hoy vamos a ver varias cositas, bueno, varias cosas, una auténtica barbaridad, porque realmente hemos visto movimientos para arriba y para abajo en todas las gráficas, tanto por análisis técnico como por datos en cadena. Así que, vamos para allá. Bueno, y antes de empezar, amigos, quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis dando con la plataforma de QuanFury, porque es que ya somos casi mil personas. Y este era uno de los objetivos, recordaréis, al iniciar la formación gratuita, 100% gratuita que estoy dando sobre trading. Lo estamos haciendo mediante unos directos en oculto y te animo a que te unas, porque realmente no tienes nada que perder y yo creo que mucho que ganar. Lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación con mi código PlanBTC, te voy a dejar el código QR por ahí, e introducir 50 dólares como mínimo en la cuenta de trading. Haciendo esto, al correo con el que te registres en la plataforma, el viernes de la semana que viene, recibirás los tres directos que hemos realizado para que puedas ver mi punto de vista a nivel de trading, como ya te he dicho. Y además, ya mismo vamos a poner fecha para el siguiente directo. Bueno, vámonos con nuestro análisis on-chain y lo primero que quiero mostraros es que veáis lo que ha sucedido el día de ayer. Ayer tuvimos unas pérdidas ejecutadas muy importantes por parte del operador de corto plazo, ya os lo podéis imaginar, ¿verdad? Pero ahora vamos a verlo. Y en esta gráfica lo que nos marca es en color azul el operador de largo plazo y en color rojo el operador de corto plazo. En azul oscuro tenemos los profits, en rojo oscuro tenemos los profits y en azul clarito y rojo clarito tenemos las pérdidas, ¿vale? Fijaos, vamos a irnos al día de ayer, que es día 17 y fijaos la gran diferencia respecto a los últimos días. Veis ahí que pone STH pérdidas realizadas del 4%. Bueno, 4, 3, 2, 10, 9, 3... Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el día de ayer, fijaos, ¿no? El día de anteayer ya nos daba pistas con unas pérdidas ejecutadas del 22%. Del 100% de las transacciones que se llevaron a cabo en la cadena de bloques, el 22% el día de anteayer vinieron de pérdidas ejecutadas por parte del operador de corto plazo. Pero es que el día de ayer, ¡pam! Más del doble. El 45,7% de las transacciones que se llevaron a cabo el día de ayer vinieron por pérdidas ejecutadas de este operador. Y también vemos como el operador de largo plazo recogió profits con un 36,2%. Ya hemos comentado, esta gráfica de hecho la hemos traído en varios vídeos, pero suavizada en una media de 7 días, y estábamos comentando que algo que no me estaba gustando es que en este retroceso de Bitcoin estábamos viendo pérdidas ejecutadas por parte del operador de largo plazo por este valle de color azul clarito. Y también una recogida de profit bastante importante. Esto estaba generando una presión bajista en Bitcoin, poniendo al límite el operador de corto plazo y finalmente ya hemos visto su claudicación. Vámonos con esta siguiente que nos marca la cantidad de longs liquidados en las plataformas de Binance, BitMEX y OKX. Y en este caso, fijaos la tremenda liquidación que se vio el día de ayer, 17 de agosto. ¡Brutal! ¡Brutal! De hecho, más de 213 millones de dólares se liquidaron tan solo en estas plataformas y tener en cuenta que no veíamos una liquidación de este calibre desde la caída a mínimos de enero del año 2022. Es decir, hemos visto una liquidación mayor a la de un montón de meses atrás, ¿no? Podríamos decir, hasta hace un año prácticamente y seis meses. Que en aquel entonces se liquidaron 262 millones, algo más, y en este caso se han liquidado 213 millones. Por lo tanto, esto, esto, simplemente, amigos, lo que intentamos es aprender y mejorar, ¿verdad? De cara a futuros comportamientos de la cadena que nos dé pistas. Recordaréis cuando hablábamos de la tasa de financiación verde. Gran parte de ese apalancamiento probablemente venga del lado largo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que efectivamente venía del lado largo, ¿vale? Y esto lo que ha generado esta limpieza de los longs ha generado una caída del apalancamiento muy, muy importante que ya os digo, no lo vais a ver muy bien en esta gráfica, lo vais a ver mejor a medida que pasen dos o tres días. En el vídeo del lunes ya lo veremos mejor, porque movimientos tan recientes no se acaban de apreciar. Pero fijaos esta caída. Si yo me pongo aquí arriba, lo vais a ver un poquito más claro. No, aquí, aquí arriba. ¿Veis esta caída tan importante que veis en la línea de color negro? Pues esta es la caída del interés abierto en el mercado de futuros perpetuos, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues como estáis viendo, FT, bueno, FTX, Derivit, FT, KX, Bybit, Binance y esta retahila de intercambios que tenéis aquí arriba. Ya estábamos comentando que esta escalada, el 8 de agosto, con ese aumento en el apalancamiento, que comentábamos, alarma de liquidaciones, ¿recordáis? Pues ya lo comparamos en su momento con, por ejemplo, la escalada a los primeros máximos por el juicio de la SEC contra Ripple. Comentábamos, esto tiende a revertirse. Así que, cuidado, que de hecho ya había pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, con este tipo de picos, estos picos que vienen precedidos de una corrección, estos picos que vienen precedidos de una corrección, estos picos que vienen precedidos de una corrección, ¿verdad? Yo creo que todo esto, pues ya es experiencia que vamos sumando a nuestras espaldas y creo que nos van a arrojar una información bastante privilegiada de cara a futuros movimientos. Como siempre, importante remarcar, yo soy el primero que se equivoca. Yo me pongo el primero en la lista, ¿eh? Es decir, me equivoco muchísimo, de manera semanal, en mis decisiones de trading, hago muchos SLs o intento no hacer muchos, ¿no? Pero bueno, salen los SLs también. Esto es cuestión de probabilidad estadística. Aquí, cuando hablamos, siempre hablamos de lo que es más probable que suceda en base a mi criterio totalmente subjetivo. Aquí tenéis los datos para que saquéis el vuestro. Luego, seguimos con la siguiente gráfica, que yo creo que esta os va a gustar bastante. La he compartido también por el grupo de Telegram esta mañana. Y nos marca una tasa de financiación, por fin, negativa. Esto es bueno, porque al igual que estábamos diciendo que esa tasa de color verde nos hablaba del sentimiento en el mercado de los futuros perpetuos, cuando veíamos que aumentaba el apalancamiento de manera radical y, por lo tanto, se podrían venir caídas para limpiar ese exceso de apalancamiento. Ahora hemos visto la tasa más negativa desde la zona de mínimos de marzo. Y esto que estamos viendo es parte de lo que os he comentado antes, que, o si no lo he comentado, pues ya os lo digo, que probablemente estemos cerca, cerca, no lo sé, no sé si va a ser por debajo de los mínimos de ayer, en la zona de los 20.000, no tengo ni idea, pero estamos relativamente cerca de ver una alza importante o un periodo de lateralización. Importante también que en un pasado, fijaos que ya también vimos este tipo de tasas y si el mercado no las asienta, es decir, no vemos cómo son varios días los que tenemos tasas negativas, va a seguir cayendo el mercado. Por lo tanto, va a ser muy interesante lo que suceda los siguientes días después de ver esta tasa tan negativa. Si vemos de nuevo, payes alcistas, ah, mal. Probablemente sigamos retrocediendo hasta veremos cuándo, ¿no? Pero a priori, si sigue así, probablemente nos esté dando indicios de algún posible rebote de cara al corto plazo. Bien, seguimos para bingo con lo que hizo el operador de corto plazo el día de ayer, que como veis, y como ya hemos visto en la primera gráfica, aquí tenemos el ASO PR del operador de corto plazo. Recordad que el operador de corto plazo es todo aquel que ha comprado Bitcoin de hace 155 días hasta el momento actual, y el ASO PR nos marca cuando está vendiendo por encima o por debajo de su precio promedio, en este caso, ¿vale? Todo lo que veamos, picos al alza por encima de esta línea horizontal negra, nos está indicando que están realizando ventas en profit. Cuanto mayor sea el pico alcista, mayores profits se están recogiendo. Y totalmente lo contrario cuando tenemos movimientos a la baja. En este caso, lo que nos está marcando, con el movimiento tan importante que vimos el día de ayer, como podéis observar, que el operador de corto plazo ha ejecutado pérdidas importantes, concretamente por un valor del 40 y pico por ciento, 45 por ciento, si no estoy equivocado, de todas las transacciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Seguimos también con esta otra gráfica, ajustada por entidad, y nos habla de las tenencias, esas ganancias o pérdidas no realizadas por parte del operador de corto plazo. Y recordaréis que esta gráfica nos dio una muy buena señal de compra cuando vimos que nos marcaba el punto de color rojo, que nos indicaba que el supply que tiene el operador de corto plazo en estos momentos, sin ejecutar pérdidas ni ganancias, se encontraba en un punto cercano a capitulación. Cierto es que puede tirarse en capitulación meses. Esto es como cuando un activo está sobrevalorado y sigue subiendo. No sabemos nunca cuándo va a corregir, ¿verdad? Ahora lo mismo, ya nos está indicando que estamos en un punto en el que este operador está capitulando, está capitulando, ¿vale? Y en estas dos ocasiones, en la zona de mínimos de los 20 y de los 25, este punto sirvió para ver un alza importante. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a pasar a verla, ¿no? Pero la principal diferencia es que aquí ya hemos generado cinco claras ondas. ¿Vale? Los mercados se mueven por ondas. Y lo que he comentado en la introducción del vídeo, que lo vais a ver mejor en la sección de análisis técnico, no estoy diciendo que esto va a ser así, pa, para abajo. No. Probablemente se acabe moviendo por ondas, arriba y abajo, y entremos en un periodo correctivo de toda esta onda alcista que podría dejarnos en una corrección del 61.8, por estos niveles. ¿Vale? Esto es lo que estaba comentando en la parte inicial del vídeo, que ahora lo veréis mejor por análisis técnico. Vámonos con el supply en pérdidas de precisamente el operador de corto plazo, que esta es una gráfica que también traje antes de desconectar, antes de irme de vacaciones, de no subir un vídeo, hace un par de semanas, aquel viernes, que comenté los próximos mínimos de Bitcoin, ¿verdad? Y comentaba que cuando teníamos un supply, perdonad, en torno al 1.400.000 Bitcoins en pérdidas de este operador, suelen ser puntos de máximo dolor, a partir de los cuales vemos alzas. Pues fijaos que con el movimiento del día de ayer, este supply ha llegado a niveles muy cercanos a la zona de mínimos anuales. Y digo cercanos porque no hemos testeado aún esos niveles, ¿vale? En este caso, el supply en pérdidas de este operador asciende a más de 2.153.700 Bitcoins. Y para que os hagáis una idea, toda esta zona de mínimos de julio a prácticamente enero de este año, el supply aproximadamente en pérdidas era de 2.700.000, 2.600.000 Bitcoins. Por lo tanto, esto podría seguir aumentando y Bitcoin podría seguir retrocediendo. Aunque, en comparación a los puntos anteriores, podríamos ver algún cierto rebote. Y ya sé que ahora estamos viendo gráficas que un poquito quizás se están contradiciendo, ¿no? Decimos, hostia, pero a ver, ¿en qué quedamos? Lo mejor cuando vemos este tipo de movimientos es darle aire al mercado, que se exprese, ¿vale? Y poquito a poco ya iremos recibiendo más información. Pensad que después de lo vivido, las últimas horas, es imposible saber hacia dónde va a ir el activo. A lo mejor tenemos algún fundamental que recupera gran parte de la caída o que incluso lo precipita a niveles inferiores, ¿vale? Una vez que se calme el activo, que se calmen las aguas por datos en cadena, ya vamos a poder sacar un análisis más sólido. Probablemente eso acabe pasando para finales de la semana que viene, así que estar atentos. Bueno, y vamos con esta otra gráfica que nos marca el volumen en pérdidas que han enviado los operadores de corto plazo a las plataformas de intercambio, ¿vale? Fijaos que el día de ayer ya tuvimos un nuevo máximo anual. Concretamente no veíamos este tipo de cifras desde, por ejemplo, evidentemente, la caída de FTX o desde, por ejemplo, el retroceso después de los máximos de agosto del año 2022. Y en este caso siguió retrocediendo el activo, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que creo que nos depara ese periodo lateral bajista de varios días. Claramente, esta sintonía rompe todo lo visto en la etapa anterior, cuando realmente no hemos tenido un movimiento correctivo muy, muy grande, podríamos decir, desde máximos anuales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es aquella gráfica que os comenté del precio realizado del operador de corto plazo, que gran parte de su supply ahora se está empezando a recoger desde estos niveles y esto hace que este operador tenga un precio promedio claramente por encima de los niveles actuales, pudiendo precipitarlo a realizar ventas en pérdidas, como hemos visto estas últimas horas. Si vamos a ver el porcentaje del supply total de esos 19,4,5 millones que hay, ¿qué porcentaje total está en pérdidas? Pues bueno, fijaos que tampoco tenemos un porcentaje muy, muy grande. En torno al 61,8% de todo el supply está en pérdidas. Y ahora decís, ¿por qué esto? Porque gran parte del protagonismo en este supply viene de la mano del operador de largo plazo que tiene un principio en medio, pues imaginaos, ¿no? Desde hace años, pues os podéis llevar a la idea. Esto no lo vamos a ver nunca por debajo del 50%. Nunca digas nunca, ¿no? Pero es muy complicado verlo por debajo del 50%, porque tener en cuenta que este supply recoge precios de un dólar por Bitcoin. Pero es interesante ver cuándo se encuentra en niveles de estrés para toda la cadena, que en este caso son zonas en torno al 50%, como estáis viendo por aquí. Ese nivel está muy lejos de llegar a estas alturas, pero si lo viéramos testear de nuevo los siguientes meses, pues podría darnos indicios de algún movimiento de rebote fuerte. Algo que quiero comentaros también, vamos a irnos al pasado, en este caso, en esta gráfica, ¿vale? Es que en el retroceso del COVID, fijaos, todo este mercado lateral bajista finalizó cuando el supply en pérdidas de toda la cadena, perdón, en profit de toda la cadena, tuvo un nivel por debajo del 50%. Por lo tanto, este puede ser un punto objetivo de cara a los siguientes meses. He comentado que quizá de aquí a finales de este año veamos retrocesos hacia los niveles de los 20.000 dólares. Veremos si los vemos o no los vemos, pero ya sabemos que cuando tenemos un supply en profit inferior al 50%, son puntos en los que se suelen generar zonas de mínimos, ¿vale? Vamos con esta otra gráfica que yo creo que muchos la estaréis esperando. Y es el precio realizado del operador de corto plazo. Ha vuelto a funcionar a la perfección, la verdad, con un movimiento muy similar a toda esta escalada. Movimiento muy similar también a toda esta caída. Y es que al final, fijaos que el precio no hacía más que subir, 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 porque estaba recogiendo precios iniciales cada vez más altos y poniendo una mayor tensión al operador de corto plazo. ¿Qué hemos visto? Una clara ruptura a la baja. Y además, el movimiento del día de hoy, hasta el momento actual, no está siendo constructivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos perder claramente el precio realizado del operador de corto plazo y confirmar el cambio de tendencia por análisis en cadena. Por análisis técnico, hasta que no perdamos el mínimo relativo de los 25.000, seguimos dentro de una tendencia alcista. Una vez que perdamos este mínimo, ya sí que vamos a dar por hecho que vamos a entrar en un periodo correctivo más profundo. Pero por análisis on-chain, perder el precio realizado que se encuentra en estos momentos, fijaos, se encuentra en estos momentos en la cota de los 28.680, y ahora mismo Bitcoin se encuentra a los 26.000, perder claramente este nivel estaría rompiendo toda la tendencia alcista anterior. De hecho, si nos vamos a la salida de mínimos del ciclo anterior, fijaos también cómo la pérdida de esta directriz derivó en un movimiento muy similar al que yo tengo en mi mente ahora, para los siguientes meses en Bitcoin. Este periodo lateral bajista, movimiento de achacaraza, vuelta, nuevas caídas, este movimiento de letargo, pero con una tendencia, con una inclinación a la baja. Es lo que yo tengo en mi mente ahora, de aquí a final de año. Por lo tanto, fijaos cómo aquí también funcionó muy bien el cambio de estructura alcista-bajista vino de la mano de la pérdida del precio realizado del operador de corto plazo. Y para finalizar, quiero traeros una gráfica y comentaros que hay un montón de datos que me he dejado porque si no el vídeo lo haríamos eterno. Pero este indicador, ya sabéis que a mí me gusta mucho, es el indicador de riesgo. ¿Qué nos marca? Nos marca en rojo cuando hay un alto riesgo de incorporarnos a un movimiento de Bitcoin cuando este está retrocediendo. Y normalmente, cuando tenemos un riesgo en torno al 99-100%, es cuando se suelen dar zonas de mínimos, suavizándolo sobre todo a una media de 48 horas, que es como está suavizado. Fijaos, por ejemplo, que hemos estado comparando el movimiento de la caída de mínimos por las liquidaciones de longs, ¿verdad? Pues en ese caso, el riesgo de incorporarnos al mercado era del punto 100, como estáis viendo. Por lo tanto, era una buena oportunidad de incorporarnos al mercado. A partir de ahí, vimos nuevas caídas. Y la siguiente señal, fijaos que esta escalada no nos dio compra, ¿verdad? En la zona de los 29. La siguiente zona de compra ya sería en el nivel de los 20.000 aproximadamente. Bueno, un buen punto, sobre todo por el movimiento que hemos tenido este año, pero también hasta agosto tuvo una recuperación interesante. La siguiente señal de compra, ¿cuándo nos la daría? Pues nos la daría por toda esta zona de los 18.000 también. Un buen punto de compra. La siguiente, en la zona ya de mínimos. La siguiente en la cota de los 20.000 dólares aproximadamente. Fijaos, ¿no? Se quedó muy cerquita, se quedó en 98,8. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, creo que era algo así, ¿verdad? Y en la siguiente etapa no nos ha dado ninguna señal de compra. ¿Por qué? Porque no hemos tenido unos mínimos por FUD. Hemos tenido unos mínimos por FOMO. Y precisamente cuando veamos este indicador de nuevo escalar hacia cotas cercanas al 100, yo voy a empezar a presuponer, junto con otro tipo de gráficas, que estamos cerca de un rebote considerable. Y fijaos, saltando el análisis técnico, algo curioso es que Bitcoin es de los activos que más está retrocediendo el día de hoy. Con un retroceso en la plataforma Quantfury en las últimas 24 horas del 1.71%. Ahora vamos a hacer un buen análisis de Bitcoin en el TradingView. Y el segundo sería Ethereum, que también está teniendo un comportamiento muy similar al de Bitcoin. Fijaos que los dos están enfrentándose al mismo nivel. Por otro lado, tenemos a Litecoin, que fijaos, ¿no? Una vez más, ¿cuál fue el peak del movimiento? Todo el tema del halving. Si es que al final siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros vamos cogiendo una mayor experiencia y cada vez caemos menos en la trampa. Aunque seguimos cayendo, pero en un porcentaje menor, ¿no? Cada vez que viene este tipo de fundamentales, ya sea el Merch, ya sea en Ethereum, ya sea el halving de Litecoin, suele haber un movimiento muy importante, pero después de ese movimiento, claro que puede seguir subiendo. Pero el riesgo que tenemos al incorporarnos después del pump es elevadísimo, porque probablemente el tramo alcista que le falte es marginal en comparación a la potencial caída. Y es lo que ha sucedido en Ethereum. También, por otro lado, Ripple. Normalmente analizamos tres, pero es que este caso es bastante curioso, porque ya lo estuvimos comentando el día 20 de julio. Podéis ir a ver ese vídeo. Evidentemente, son análisis 100% subjetivos y puedo estar totalmente equivocado. En ningún momento se puede interpretar como consejo de inversión. Yo en este punto comenté que después de esta subida, creo que era una buena zona para realizar algún tipo de venta, total o parcial. Y a toro pasado, pues, bueno, buen punto, ¿verdad? Ha sido fomeado el activo por todo aquel juicio de Ripple contra la SEC. Y nada, después de este movimiento de pump, ha ido a limpiar toda la parte baja de antes de ese movimiento. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer una expedición por todos estos movimientos que hemos visto en las últimas horas. No vamos a tener la pantalla tan dividida, aunque en el último vídeo, en la gráfica de 4 horas, ya os comenté que perder toda esta zona de mínimos estaríamos perdiendo la directriz alcista principal y también el precio realizado del operador de corto plazo. Y eso a mí me cambiaría el panorama. Ahora, evidentemente, vemos como realmente era un punto importante, que el perderlo ha llevado a Bitcoin al siguiente nivel de soporte, que era justamente el que teníamos marcado aquí. Fue el order block que llevó al activo a la zona de máximos anuales. Bien, una vez que el activo ha tenido este tipo de movimientos de una caída en dos días del 13%, realmente no se le puede pedir mucho más. Es decir, puede seguir rompiendo... Sí, claro, puede hacer lo que quiera, pero creo que mi escenario, ya os digo, mi escenario más probable es que por toda esta zona de aquí se genere algún tipo de movimiento, ya veremos hasta qué punto, incluso podríamos llegar de nuevo hasta los 28.500, para seguir retrocediendo y generar aquí otro tipo de pauta redistributiva, quizá, para volver al ataque de la zona de los 20.000, quizá, para finales de este año. Este es mi criterio. Ya os digo, este es mi punto objetivo para este año 2023. Al igual que este era mi punto objetivo de máximos para este año 2023, hemos finalizado todo este alza, un alza, además, brutal, ¿verdad?, en Bitcoin de un 106%, y ahora, lo que creo que es muy probable, después de romper todos los niveles que hemos comentado, es ir a corregir un ratio de FIBO proporcional a todo el alza visto. Y en este caso, un ratio entre el 50 y el 61.8 dejaría a Bitcoin en niveles en torno a los 20.000 dólares, cerrando el gap que ha dejado en la CME. Por tanto, este es uno de los escenarios que yo tengo en la mente. Ya habéis visto que en el ciclo anterior, cuando se rompió el precio realizado del operador de corto plazo, entramos en una dinámica muy similar a la que he propuesto aquí. No significa que el movimiento tenga que ser este, que tengamos que llegar hasta este punto, pero creo que ya sí que entramos en una nueva etapa del activo, y esta etapa vamos a llamarla la corrección del impulso. ¿De qué impulso? Todo esto que hemos visto los últimos ocho meses es un impulso. Y ahora creo que vamos a entrar en un periodo correctivo de ese impulso, con un punto objetivo en la cota del 20.000, y un ratio en torno al 61.8 de corrección, ¿vale? Por eso, este es uno de los principales motivos por los cuales en el vídeo de hoy he creado la miniatura que ponía fin. ¿Fin por qué? Porque finaliza toda esta onda. El lunes de la semana que viene haremos un conteo de ondas. Traeremos de nuevo el Wave y analizaremos la gráfica de largo plazo. Gráficas de largo plazo en este caso. También recordaréis, importante, que lo estuvimos comentando los últimos días. Bueno, ya os he hecho un pequeño spoiler. Esto lo voy a quitar, porque realmente esto es unas pruebas que estaba realizando yo, unos análisis. Recordaréis que los últimos días, o estaba comparando yo en este caso, la salida de mínimos, esta formación de caemos fuerte, no somos capaces de retroceder, recuperamos. Con subimos fuerte, no somos capaces de ascender, retrocedemos. Esto lo hemos comentado, o lo he comentado yo en este canal, ¿verdad? Y al final ha quedado, pues eso, en una trampa de nuevo, en una zona, en una bull trap, como queramos llamarlo, que ha sido el punto final, el punto final de toda esta escalada de cinco ondas. ¿Vale? ¿Puede pasar que la semana que viene tengamos una vela envolvente? Sinceramente, sinceramente, siendo viernes, viendo este tipo de cierre, y además, viendo el recorrido a lanza que ya ha tenido el activo, y las semanas que lleva por estos niveles, creo que esta señal es el inicio de un movimiento tendencial de varios meses incluso. ¿Vale? Al igual que fue esta señal un punto de inflexión, creo que ahora también lo ha sido este cierre de vela semanal. Aunque ya os digo que poquito a poco, en los siguientes vídeos, iremos desgranando incluso temporalidades inferiores. ¿Vale? Vámonos con Ethereum, que ha tenido un comportamiento muy similar. Fijaos que Bitcoin y Ethereum están atacando este nivel, como hemos comentado antes en la gráfica de Quan Fury. Perder este nivel, sobre todo en Bitcoin se ve más claro, ¿verdad? Pero ya sí que supondría el quiebre de la estructura alcista que ha llevado a Bitcoin, en este caso. Fijaos, aquí tenemos un claro mínimo que ha llevado al activo a nuevos máximos, ¿verdad? Lo hemos visto antes en gráfica semanal. Perder este mínimo, sí que estaría confirmando una entrada en corrección. Por el momento, no hemos roto este mínimo y podríamos tener un rebote y movernos de manera lateral durante varias semanas. ¿Vale? Pero todos los datos en cadena que hemos visto apuntan a un posible proceso tendencial de cara al medio plazo con sus alzas y sus bajas. Saltando a Ethereum, pues ya os comento, algo bastante similar. Ha tenido una limpieza incluso muy superior a la de Bitcoin por debajo del mínimo relativo del 15 de junio. Y después de este proceso, que de hecho ya hemos vivido alguno que otro en un pasado, ¿verdad? Fijaos cuando en un pasado Ethereum ha tenido movimientos de caídas importantes. Lo que depara el activo es un movimiento de letargo de varias semanas. Después de este movimiento de caída, movimiento de letargo de varias semanas. Es lo que pienso que puede suceder a continuación. Que entremos en un periodo de letargo por estos niveles y a partir de entonces, cuando ya veamos la estructura más limpia, podremos tener una mayor probabilidad de la ruptura por un lado o un test al siguiente nivel de soporte, que en el caso de Ethereum sería los 1450, 1370. Ahora está el cuchillo cayendo. Imagínate que yo vivo en el tercero y tú has salido al balcón del primero y te digo, Paco, asómate que te lo tiro. ¡Pum! Y te suelta un cuchillo. ¿A que tú no lo cogerías? No, tú esperas que caiga y luego lo coges. Pues esto es lo mismo. ¿Para qué no vamos a aventurar a... No, ya hemos visto los mínimos. O ahora para arriba, ahora para abajo. Le dejamos que caiga, que se estructure de nuevo y entonces podremos tomar decisiones con una mayor fiabilidad. Luego, si nos saltamos al sector tradicional, en este caso al SP500, vemos que tampoco hemos tenido caídas desastrosas, ¿no? Como sí que hemos visto en el sector de las criptos. Y esto me dice una de dos. O que faltan por venir este tipo de caídas o que el sector cripto probablemente esté en una zona de mínimos antes de algún tipo de rebote para ajustarse al comportamiento del sector tradicional. Esto es algo que también vamos a ir viendo las siguientes semanas. Estamos testeando una cota de mínimos muy importante, los 4.370 y perder este nivel, ya sí que claramente sería, además, perder la zona de valor, la parte media de este rango, estaría apuntando hacia el nivel del 4.200 como suelo principal de este movimiento correctivo. Por lo tanto, estaremos muy atentos a la pérdida del nivel del 4.370 que hoy ha sido perforada, pero no ha sido confirmada a cierre de vela. Si saltamos al DXY, pues fijaos, ¿no? Que el DXY realmente está teniendo un comportamiento muy, muy bueno, enfrentándose a un order block muy importante en este caso. Y realmente, todo lo que hemos visto después de las actas del FON, que lo comenté por Twitter también, estaba comentando a la Reserva Federal que, dadas las presiones inflacionistas, ¿verdad? Las presiones de inflación, también hemos visto fortaleza en el mercado laboral, quieren seguir con tipos altos más tiempo del previsto. Y aquí es donde el dólar coge mayor protagonismo. Y al coger mayor protagonismo el dólar, lo que vemos también es cómo se fortalece con estas subidas en las perspectivas de inflación la renta fija, aportando una mayor rentabilidad. Si la renta fija te da una rentabilidad del 5% anual, y aquí tienes a los mercados, a la renta variable, con este pitoste de la hostia, diciendo, hostia, que si evergrande, que si hará... Pues, ¿qué va a pasar? Va a haber un punto de click en el que gran parte de la renta variable pivote hacia renta fija. Y esto, ¿cómo lo vemos representado? Con movimientos de caída muy importantes en renta variable y subidas y subidas en el precio de la renta fija. ¿Vale? En el precio de la renta fija cae en rentabilidad, sube en precio. Por lo tanto, es posible que estemos muy cerquita de este click del mercado si seguimos viendo cómo las presiones de inflación continúan en aumento y este tensionamiento también en el mercado de los bonos. Por otro lado, el euro dólar sigue manteniéndose firme y no pierde este order block, que sería prácticamente lo contrario a lo que hemos visto en el DXY. ¿Verdad? Por lo tanto, en estos niveles sigo comentando lo mismo. Altamente probable ver algún tipo de movimiento de rebote hasta la cota del 1.10100. Aproximadamente toda esta cota de máximos. Esta zona de valor creo que podría... Este escenario sigue vigente hasta que perdamos con contundencia el mínimo relativo del 6 de julio. A partir de ahí, tenemos de nuevo un objetivo pero ya queda bastante alejado y podría venirse varios días operando a la baja con una mayor fiabilidad. Vamos a pasar con el oro que ha perdido este nivel. Vamos a ver el cierre porque si me pierde esta cota de una manera muy clara que además es toda esta zona toda esta zona en la cual ha rebotado anteriormente hacia este área de valor. Si me pierde este nivelito creo que puede venir un escenario lateral bajista también para el oro que se vaya a dirigir a todo este order block a niveles en torno a los 1850-1800 aproximadamente. Y el petróleo pues sigue a lo suyo llegó a este objetivo que estuvimos comentando en el último vídeo y a partir de aquí ha tenido un rebote veremos si suficiente o no para enfrentarse a niveles en torno a los 83. Creo que podría mantenerse lateral incluso toda la semana que viene o por ciertos niveles para antes de volver un ataque a la cota de los máximos anteriores. Veremos si es un ataque frustrado o finalmente lo rompe para dirigirse a toda la zona de los 90. Vamos a hacer un pequeño repasito rápidamente al sector de las criptomonedas porque bueno, primero de todo comentaros que el sector de las FANG por ejemplo Google estamos viendo una caída muy importante Microsoft también estamos viendo un retroceso significativo después de perder claros niveles de mínimos tenemos a Amazon también con unos retrocesos considerables aunque es de las estructuras que todavía siguen limpias porque no han perdido niveles muy importantes que en el caso de Amazon serían los 126.6 tenemos a Apple pegándose una talega muy guapa y esto al final pues nada es lo que hablamos también con Bitcoin después de la subida tan vertiginosa que ha tenido lo normal es que tenga una corrección proporcional a la subida una corrección en torno al 50% la dejaría testeando toda esta zona tan interesante en torno a los 155 156 dólares por acción en la que no hace falta que se dirija de esta manera pero sí que creo que podría entrar en este tipo de procesos hasta la búsqueda de estos ratios de FIBO de correcciones en torno a la subida anterior si nos vamos también a Meta pues Meta ha tenido también una caída importante ha perdido el mínimo que le ha llevado los nuevos máximos aunque ha dejado el liquidez expuesta por estos niveles cualquier tipo de ascenso que se enfrente de nuevo al 303 fijaos que ha ido a cerrar el gap este que tenía pendiente ha cerrado el gap o muy cerquita se ha quedado pum y para abajo yo creo que cualquier tipo de ascenso hacia el nivel de 303 ahora ya sí que sería interesante para posicionarnos a la baja a una corrección de nuevo proporcional a todo este alza y si saltamos al sector de las altcoins también un análisis rápido es que ayer amigos pasaron tantas cosas que es difícil quedarse con un activo tan solo vale que quiero comentar de las altcoins que hace tiempo que no lo traemos pues quiero comentar que cuando estábamos por esta zona de mínimos en el canal de Gerard de tu primer bitcoin yo estaba comentando yo siempre comento mi punto de vista y en muchas ocasiones ese punto de vista está equivocado vale lo que pasa que sí que es cierto que de los errores que cometo intento no volverlos a cometer en un futuro y en este caso este punto toda esta zona yo la establecí como para mí una buena zona de compra promedio primera primera zona de compra promedio y creía como escenario más probable un movimiento de rebote pero que se mantendría la mayoría de las altcoins después de esta caída varias semanas o meses por estas zonas de mínimos y ahora volvemos como o vemos mejor dicho como incluso BNB ha perdido los mínimos de la caída de principios de junio enfrentándose a la cota de mínimos anuales en torno a los 206 220 dólares vale quiero comentaros algo también hace tiempo que no analizo las altcoins pero en mi mente tengo la gráfica de BNB prácticamente grabada a fuego porque está en un nivel clave vale esta es la gráfica semanal de BNB y fijaos que se encuentra en un nivel muy importante cuyo soporte principal se encuentra testeándolo en estos momentos perder con contundencia esta zona sería probablemente ejecutar este tipo de figuras a la baja y eso podría llevarle a una lo mismo una corrección proporcional en términos de ratios de FIBO es decir podríamos ver caídas en BNB hasta la cota de los 70 en el medio plazo sin ningún tipo de problema y aún así nos estaría dejando un mínimo relativo superior al anterior a partir del cual probablemente volver con nuevas alzas vale es decir cuando digo hostia me estás diciendo que va a caer desde los máximos un 94% te digo ya pero es que a ver venimos de una subida del 11136% entonces ¿qué quieres? es normal totalmente normal esto lo que no es normal es este tipo de subidas estas correcciones sí que son proporcionales a las subidas anteriores y a partir de este este tipo de ratios yo sí que empezaría a acumular con una mayor fortaleza por lo menos es lo que yo voy a hacer porque creo que sí que se puede venir un periodo similar a este un periodo más bien lateral un periodo de aburrimiento en el cual sea la mejor zona para acumular creo que ahora mismo estaríamos por aquí en un escenario muy similar a la espera de pérdidas de ciertos niveles que lleven al activo a niveles más interesantes es lo que tengo en mi mente ya os digo que puedo estar equivocado por otro lado tenemos a Polkadot cercano a los mínimos anuales y bueno con una estructura tipo triangular como estáis viendo en pantalla este tipo de estructuras veremos por donde rompe porque si acaba rompiendo con Momentum por la parte baja vamos a ver hasta donde acaba llegando Polkadot que muy buenos fundamentales y todo lo que quieras pero a mí siempre la gráfica el análisis técnico me habla de lo que realmente está pasando porque yo sinceramente no creo que los que tienen información privilegiada no estén llevando a cabo acciones en compras y ventas de ese activo como pasa en todo el mundo esto no es algo de Polkadot ni muchísimo menos es algo que pasa con todos los activos así que bueno si finalmente rompe la alza pues genial porque estaríamos proyectando de nuevo a Polkadot en torno a los 7 dólares pero si nos pierde la parte baja cuidado precaución y bandera roja para Polkadot vámonos con Matic fijaos que veis un comportamiento técnico mejor en Polkadot o en Matic por ejemplo fijaos lo alejado que está no solamente de los mínimos anuales sino de todos los mínimos que generaron los máximos de ciclo este tipo de comportamiento es al que yo me refiero en este caso Matic está testeando los mínimos de inicios de julio y salvo que se demuestre lo contrario es una zona ideal para ver algún tipo de rebote veremos hasta dónde perder estos mínimos ya estaría enfrentándolos ahora sí a los mínimos de junio del 22 zona de mínimos anuales y una corrección del 50% de todo el movimiento de subida anterior estaríamos hablando de un Matic en torno a los 0.20% por toda esta zona de aquí escenario que veo totalmente posible si nos vamos con Rose algún comportamiento muy similar al de Polkadot muy cercano a los mínimos históricos y nada pues poco que comentar de Rose un escenario que dices tengo que comprar porque está en mínimos ya pero es que nadie te asegura que no vaya a seguir retrocediendo por otro lado Ripple hemos hecho una pequeña ojeada era de las que mejor se estaba comportando por toda esta zona pero el juicio de la SEC contra el propio Ripple pues generó este punto que fijaos lo que hizo fue limpiar toda esta zona de máximos antes de un movimiento correctivo brutal y ya para finalizar quiero comentaros dos cosas primero la dominancia de Bitcoin que está cayendo con fuerza me sorprende sinceramente porque pienso que en una etapa en la cual hay tanta incertidumbre de donde debe salir primero el dinero es de los activos de mayor riesgo y en este caso las altcoins en este caso perdonad son activos de mayor riesgo que por ejemplo Bitcoin esto no lo acabo de entender del todo veremos las pistas que nos da el mercado las siguientes semanas quizás una corrección para seguir subiendo pero creo que en el medio plazo es muy probable ver una dominancia por encima del 55% incluso cercana al 50% antes de volver a políticas expansivas ese es el escenario que yo tengo en mente con esas caídas que hemos comentado antes y ya para finalizar quiero anunciaros bueno anunciaros no tengo nada que anunciar amigos solamente que aquí seguimos otro día más lo que quiero comentaros es la estructura que está generando el total 2 vale al final el total 2 ya sabéis que es un índice que recoge la capitalización total del mercado de las criptomonedas excluyendo Bitcoin y en este caso estamos respetando los mínimos de junio en gráfica semanal pero creo que su punto objetivo es la parte baja los mínimos anuales y la pérdida de este punto ejecutaría este rango a la baja proyectando esos comentarios que he realizado sobre BNB sobre Matic sobre Ripple etcétera vale si nos vamos a gráfica diaria lo que vemos es como claramente se han roto estructuras alcistas esas estructuras que hemos visto desde mediados de julio hasta los máximos de ese mismo mes verdad desde principios de junio perdonad mediados de junio hasta mediados de julio esa estructura alcista se ha roto con el movimiento de los últimos días por lo tanto esto refuerza el final de una onda alcista en Bitcoin y el inicio el inicio de un escenario lateral bajista cuyo punto objetivo se encuentre en Bitcoin probablemente por niveles de los 20.000 de cara a finales de este año 2023 y vamos con nuestro análisis de liquidaciones en este caso vamos a analizar las temporalidades de 4 horas y diaria ya que hemos tenido un movimiento de tal calado de una gran magnitud bueno fijaos que estamos ahora mismo en 4 horas y hemos ido a limpiar justamente el mínimo relativo del 15 de junio realmente esto no se puede considerar una pérdida por lo tanto a lo que refiere análisis técnico per se no hemos tenido un quiebre de estructura porque no hemos roto este mínimo que es el que ha llevado al activo a nuevos máximos pero si que hemos generado una limpieza de los mínimos de esta zona entonces yo aquí encuentro dos opciones la segunda me va a gustar más que la primera la primera sería tener algún tipo de escalada alcista para corregir parte de la caída con una formación de dientes de sierra acumulando liquidez por la parte baja esto probablemente podría llevar a Bitcoin a niveles en torno a los 28.500 y a partir de ahí otra entrada de Momentum que genere otro mínimo limpiando toda esta zona de aquí niveles en torno a los 24.000 dólares aproximadamente para que nos hagamos una idea vale y la otra opción sería ir a limpiar el nivel del 24.000 perforar los mínimos del día de ayer y esa opción para mí es más alcista porque no estaríamos acumulando liquidez por abajo y dependiendo de la estructura lo estaríamos haciendo por niveles superiores por lo tanto podría garantizarnos algún tipo de alza más sostenida en el tiempo vale por lo tanto ya sabéis que el punto más interesante bajo mi humilde opinión viendo esta gráfica sería la parte baja de los 24.000 aproximadamente a partir de ahí creo que podríamos ver algún tipo de rebote y el siguiente punto de mayor objetivo está ya en torno a los 20.000 donde tenemos un gap muy importante en la CME como hemos comentado también hay que comentar que por la parte alta hemos dejado un pool muy importante en la zona de los 32 a la zona de los 34 esto puede dirigirse los siguientes meses de aquí a finales de año podemos ver algún hachazo por algún movimiento puntual o puede quedar pendiente para un futuro de hecho la caída de los máximos históricos hasta el momento actual no ha ido limpiando el 100% de este tipo de pools ha ido dejando pendientes para un futuro también vale no lo sabemos por lo tanto vamos a intentar fluir con el mercado vámonos con la gráfica diaria y en este caso lo que estáis viendo pues es bastante evidente por encima como hemos comentado un alto interés pero es que por debajo tenemos toda esta zona de los 15.000 dólares que salimos salimos de estos niveles de mínimos sin hacer ninguna limpieza importante por lo tanto aquí tenemos tres puntos importantes vale el primero sería no perder la cota de los 25.000 podemos acabar de absorber este pool que veis en pantalla que llegaría hasta el nivel de los 24.000 dólares como hemos visto en la gráfica de cuatro horas a partir de aquí creo que podrían venir rebotes y empezar un zigzagueo porque el mercado se mueve por ondas luego por debajo que tenemos tenemos un punto ya muy interesante la cota de los 21 aproximadamente como hemos comentado y ya por debajo estaría toda esta zona de mínimos relativos donde tenemos el gap de la CME vale que además también tenemos un pool bastante interesante en gráfica diaria que sería imperativo que no sucediera perder este mínimo porque si perdemos este mínimo el siguiente ya se encontraría en la zona de máximos anuales fijaos que estamos haciendo un análisis de muy largo plazo pero bueno hemos tenido un movimiento muy vertical y no sabemos este tipo de eventos verdad si va a continuar o se va a frenar aquí analizamos todos los escenarios desde luego por lo tanto hasta que no perdamos este mínimo vamos a pensar que después de la limpieza de este pool va a venir algún tipo de rebote como hemos comentado en la gráfica de 4 horas anterior y por la parte alta ya para finalizar nada volvemos a remarcar lo mismo que esta zona podría quedar pendiente de cara al año 2024 incluso y no podemos descartar tampoco alzas por algún fundamental o algún catalizador que hoy en día no contemplamos lo importante es pensar que en el mercado puede pasar de todo una vez que piensas esto y desbloqueas todos los escenarios ese all in en cualquier activo bajo mi punto de vista desaparece y empieza a tener protagonismo una gestión de riesgo que pivota en base al escenario más probable dependiendo de tu criterio bueno amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo y al igual que la parte inicial he comentado que todos aquellos que no le dais like os animéis que al final pues estaréis contribuyendo de manera activa al crecimiento de esta comunidad quiero enviar un mensaje antes de cerrar este bonito vídeo creo yo a todas aquellas personas que le dais like de manera habitual que veis un vídeo notificación pum entráis like lo veré después gracias amigos muchas gracias de verdad que yo no sabía lo importante que era este tipo de acciones hasta que he sido creador de contenido antes me molestaba porque se me añadía en una lista de reproducción bueno de verdad que cada vez que veo algún comentario vuestro de hecho me vienen a la cabeza ahora mismo muchos nombres que no voy a decir nadie porque me voy a dejar fuera otros tantos pero me levantan el ánimo y este mundo de la creación de contenido es un mundo muy bonito pero también muy solitario y vosotros sois los que estáis generando este acompañamiento al crecimiento de este canal gracias amigos muchas gracias os lo digo con tal franqueza así que nada os deseo que paséis un feliz fin de semana como siempre junto a vuestros familiares seres queridos perretes y gatetes un fuertísimo abrazo hasta el lunes chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!